La fiesta del Inti Raimi en homenaje al sol y a la madre tierra por la bondad de las cosechas se vivió intensamente en la parroquia Mariano Acosta del Cantón Pimampiro. Las calles del parque y el patio de la iglesia parroquial fueron el escenario en donde las comunidades danzaron alegremente. Tras un largo recorrido desde su lugar de origen, las delegaciones arribaron a la iglesia en donde, de acuerdo a la tradición, entregaron ofrendas al sacerdote católico Elías Quilca como una forma de agradecer las bendiciones y de reconocer en él a un guía espiritual importante. En este encuentro estuvo presente el prefecto de Imbabura Pablo Jurado, quien expresó la decisión de apoyar las tradiciones y costumbres de los pueblos con el fin de fortalecer la tradición y cultura. Ante la multitud reunida en la iglesia parroquial, la autoridad provincial dijo estar emocionado de compartir esta celebración e hizo un llamado a los pobladores a seguir cultivando este tipo de manifestaciones que despiertan emotividad y hacen posible una convivencia armónica entre las comunidades. Prefectura de Imbabura El Inti Raimi Fiesta del Sol se festejó en la comunidad mojandita de Curubí, ubicada en la parroquia San Luis del Cantón Otavalo. Cientos de moradores de las comunidades cercanas llegaron a la plaza del lugar, en donde se desarrolló el evento auspiciado por la Prefectura de Imbabura con el objetivo de resaltar la tradición y costumbre de los pueblos. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos inspira. Prefectura de Imbabura